Los ministros de Asuntos Exteriores Europeos reiteran su apoyo al acuerdo nuclear negociado con Irán y expresan su preocupación por que la escalada de tensiones en la región pueda conducir a un resurgimiento del terrorismo del Daesh. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, convocó una reunión urgente en Bruselas tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos, que ha desembocado en una desestabilización en la región. Hacemos un llamamiento a Irán para que cumpla plenamente con el tratado nuclear. Los ministros me han dado un fuerte mandato para llevar a cabo esfuerzos diplomáticos con todas las partes, incluido Irán, para contribuir a la desescalada en la región, para apoyar el diálogo político y promover soluciones políticas regionales. Recuperar el acuerdo nuclear firmado con Irán, mantener activa la coalición contra el grupo Estado Islámico en Irak, pero también encontrar una solución al conflicto en Libia, son los grandes retos del momento de la diplomacia europea.